Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en esta nueva serie en la cual vamos a revisar tips o consejos rápidos para aplicar al piano y en esta ocasión el primer tip va a ser para piano latino. Vamos a ver unas variaciones muy sencillas en una progresión de 2-5-1 aplicado específicamente a la parte 2 y 5. Vamos a practicar en el tono de sol mayor, por lo tanto su 2 es un la menor y su 5 es un re 7 dominante. Esta variación o ejercicio vamos a hacerlo solamente en la menor y re 7 de manera repetitiva. La inversión que vamos a tocar va a ser la menor en esta posición y re 7 en esta posición. Vamos a hacer el ejercicio a dos octavas, solo que no lo vamos a tocar a la siguiente octava, sino dos octavas más arriba. Ahora lo que vamos a hacer es que la nota activa, que va a ser aquí en esta ocasión el A y va a contestar con su armonización, va a ir bajando en la primera variación un tono completo a sol hasta llegar al fa sostenido y la armonización se mantiene de la misma manera. Aquí ya estamos tocando parte del re 7. Entonces, como hemos revisado en tutoriales anteriores, como en el tutorial de piano latino básico volumen 1 o volumen 2, vemos que hay algunas variaciones en el cual podemos contestar. Y al regresar, hacemos énfasis en la última nota que aquí es sol para volver a empezar en el A, de esta manera. Otra variación que tenemos es, cuando estamos en el sol, el énfasis lo hacemos en el sol sostenido para caer al A, de esta manera. Y como hemos visto también en otros tutoriales, otra variación es que la armonización, en lugar de tocarse al mismo tiempo, lo podemos hacer de manera arpegiada, de esta forma. Obviamente este ejercicio está aplicado para la clave 2-3. Otra de las variaciones que podemos hacer es que al bajar la nota activa, en vez de irnos de un tono completo, nos vamos a ir en semitonos. El A, la bemol, sol y fa sostenido, de esta forma. Pero aquí no vamos a hacer énfasis para regresar al A desde el sol, sino desde el mismo fa sostenido, de esta forma. Y la otra variación es, en lugar de fa sostenido, hacemos el énfasis en el sol sostenido. Y como en la variación anterior, también podemos jugar con la armonización arpegiada. Y estas variaciones se pueden hacer en combinación, no es una regla que se tenga que hacer de una manera primera u otra. Se pueden hacer variaciones entre los mismos tonos, ya sea armonización junta, armonización arpegiada y el juego de semitonos. Vamos a tocarlo ahora con el ritmo y espero que les haya gustado este tip o consejo rápido y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!